Música 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 Siempre he sido, mi viejo trabajaba en radio barrio, tuve trabajado por los viajes, se le interesaba por eso efectivamente estábamos a la casa con él, y después se vino a la casa. Yo como de chico venía a dar lo que es el almuerzo a él, y lo venía a acompañar los fines de semana, después de contarle al gasto, lo acompañaba ahí, y tenía todo el manejo de la casa. Para mejorar la calidad del servicio queremos que vías en las personas, como lo hemos hecho en los años, realidad que nos llena de orgullo. Los recursos que generan MAPA tienen dos usos. El primero es la inversión en la misma empresa, y el segundo financiar la educación de la comunidad. Es en esto que se usa los dineros de SMAPA, eso es lo que hacemos. En este contexto podemos decir con orgullo que la mejora de los resultados del CINCE a nivel comunal es, entre otros factores, gracias a los aportes de SMAPA, porque nuestra empresa sanitaria ayuda a transmitir la educación. Esta gestión ha buscado modernizar el servicio municipal de agua potable de Meipus, MAPA, convirtiéndolo en una empresa pública por 100% municipal. MAPA entrega vital elemento a partir de sus fuentes naturales de agua, provenientes de agua subterránea. Estas representan un valioso recurso hídrico para el país, por tal razón nuestro compromiso es protegerlas, utilizándolas racionalmente y así asegurándose un uso sostenible para el consumo y la industria y la agricultura. Desde el año 2005, SMAPA ha desplegado importantes iniciativas para el fin de cumplir con los planes de desarrollo, además de optimizar nuestros propios procesos internos. En este sentido, queremos seguir en nuestra centra durante el 2012, pues será un año de nuevos y grandes desafíos. Estamos seguros que gracias al trabajo en equipo de cada uno de los funcionarios de SMAPA, sumado al apoyo del alcalde, concejal de sus dirigentes sociales y la comunidad en general, podremos alcanzar nuevas y grandes metas que permitirán potenciar SMAPA como una empresa 100% municipal. Hola, señores y señores, continuando con el desarrollo de este programa del seminario, A continuación presento al gobernador de esta jornada, profesor de Estado de Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Institución Internacional, director de la Secretaría de Planificación y hoy administrador subrogante de la Municipalidad de Manipú, con ustedes el señor Fernando Pérez. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos saludarles y darles la bienvenida y cordial que, por cierto, nos deja mucho respeto por la alta concurrencia y damos inicio a este importante seminario cuyo nombre es No a la Liberalización de Smapa, 100% municipal, hasta la última gota, como pudieron ver, tal vez, en verdones y eso, que se hicieron durante el año para reafirmar la condición de empresa municipal de nuestra empresa sanitaria. A modo de metodología de trabajo, les quiero señalar que vamos a tener tres paneles, tres grupos de conferencistas, que están seguramente en los grupos que recibieron en Puerto de la Tierra. Tenemos tres tópicos, o tres líneas de enfoque de trabajo. El primero se llama la visión estratégica nacional y local. El segundo grupo de panelistas va a trabajar en el concepto, visión de los actores sociales y sindicales de Manipú, de lo local, de lo territorial. Y finalmente, hemos creído importante escuchar la voz de dos concejales, una concejala y un concejal, quienes van a ejecutar su presentación desde la visión de las autoridades locales. Cada uno de los invitados que van a hacer uso de la palabra acá, disponen de entre 10 y 12 minutos, cada uno y cada una de ellas. Al finalizar la intervención, ustedes, los que desean hacer alguna consulta, basta que nos la encambien por escrito, en las carpetas que tienen en su poder, aparecen unas hojas en las cuales se solicita poner por escrito vuestra pregunta. Este es lo que voy a decir, pero indicarse a que sea pregunta para que los conferencistas puedan responder y tratar la posibilidad de escuchar las respuestas que queremos. A modo de introducción, para que vamos aterrizando lo que va a versar este seminario importante, queremos decir, entre otras cosas, en muchos aspectos que seguramente van a profundizar, pero a modo de contexto, decir que Smapa es una empresa dentro del rubro que está considerada en el poder de Ana, que está en el tamaño, tamaño 9, cubre un 4,18% del sector, esto es hacia el año 2010. Es decir, a decirlo, el tema es muy simple, está en el 5% de las familias que reciben agua dentro del conjunto de empresas que la entrega. La tasa de crecimiento promedio en los últimos años de nuestra empresa sanitaria es de un 4,4%, tiene alrededor de 188.000 clientes, y simples recientes hablan de casi 190.000, que representan una población superior a los 800.000 habitantes en un cálculo simple, de 4 personas por familia, estamos considerando que se atiende a casi 800.000 personas de nuestra comuna y de la comuna de Mara de Cerrillos y esta zona central. Este es el área de concesión. Y las proyecciones al año 2018 hablan de más de un millón de habitantes en la comuna que, desde luego, van a levantar este vital recurso. Para iniciar este primer panel, quiero presentar los antecedentes de él y debemos señalar que se llama Misión ética y política sobre los efectos de una posible privatización de SMAPA y los efectos del recurso de vista de los derechos del agua, los recursos naturales, la producción de los consumidores y la respectiva local. Expone, en este momento, el ingeniero comercial de la Comunificia de la Universidad Agrónica de Chile, máster en Artes de la Universidad de Michigan, de Estados Unidos, y su focado en Economía, fue presidente de la Administración de Estudiantes de la Comunificia Universidad Agrónica de Chile, fue director del Servicio Nacional de Consumidor antes de ser alcalde de nuestra comuna, actualmente es el segundo vicepresidente del Centro de Democracia y Comunidad y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asociación Quilera de Municipalidades y alcalde por un segundo pedido en la comuna de Maipú. Invino a la festeja, a nuestro alcalde, el señor Alberto Urrán. Seguidamente, quiero también invitar a quien nos ha honrado con su presencia, quiero presentar a la directora del programa Chile Sustentable y además presidenta del directorio de bachillería en Estética y profesora de los plásticos, ambos desarrollados de la Universidad Agrónica con una larga trayectoria y experiencia en trabajo en medio ambiente, ha sido directora de la oficina de Printis Chile, cofundadora de la Red Nacional de Acción Ecológica Renace, y directora del programa Chile Sustentable desde el año 1997. Ha participado en la formulación de políticas públicas como la Ley Corta 1 y 2, aquí ya se lo tendría, por lo que se sigue, por lo que se estima, y el programa País de Eficiencia Energética. El proyecto de ley para la protección de glaciares, la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el actual Ministerio del Medio Ambiente tiene como responsable de todas las personas a quien voy a presentar, y la Ley de Promoción de Energías Renovables. Internacionalmente ha participado en diversos foros y organizaciones como Red de Pérez 21, Red Mundial que promueve el desarrollo de energías renovables como alternativa para la seguridad y la sustentabilidad. En respuesta al campo climático que hoy día se advierte en nuestro planeta, en 1999, como recordarán, fue candidata a la Residencia de la República. y le invitamos con un fuerte aplauso a la señora Sara Larraín. Muy brevemente, para iniciar este seminario, este primer enfoque en el tema, los conferencistas tendrán entre 12 y 15 minutos para cada una de sus ponencias, posiblemente dispondrán de 5 minutos para responder las preguntas que deben plantear. Y, sin más, damos inicio a esta primera ponencia que la dirige Alberto Borralli.